Música Buenas tardes a los que sobrevivís y seguís en la jornada y vamos a empezar ya al final la sesión final, la segunda, la de la tarde y tenemos el principio y el segundo para los expertos en el que como habéis visto en el programa se va a hablar de diferentes cosas y luego pasaríamos a hablar de comunicaciones, habrá alguna que no se presente porque finalmente el comunicante no ha podido venir pero vamos a tener aquí, pues sabemos la explicación de su comunicación os informo de que, creo que lo sabéis todos, pero por si alguien no lo sabe todas las comunicaciones y las ponencias que nos han llegado y las que nos lleguen estarán en la página web del Instituto de Derechos Humanos en la página web hay un enlace a la jornada y ahí las comunicaciones yo creo que están ya todas creo que hay ya alguna ponencia y vamos, en los próximos días pues habrá alguna ponencia más con lo cual tendréis todos los materiales de la jornada que si nos ahorramos el gasto de papel y el de escribir algún nago entonces ahora en la mesa ya os anticipo que la primera persona que va a intervenir que es Teresa Nazas tendrá que ausentarse porque el nivel de saber de aquí no mucho ustedes les hemos dicho que interviene a la primera y luego pues que tranquilamente se vaya y le agradecemos muchísimo su presente Teresa Nazas, como tenéis ahí, es magistrada, es juez del trabajo de San Paulo, en Brasil y es investigadora del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Santo y le hemos pedido un poquito que nos reflexionase sobre la situación para que la contrastéis con lo que está ocurriendo en el Mercosur, digamos el marco de Latinoamérica después nos hablará, os voy a presentar a toda la mesa y así ya no hay problema nos hablará Milena Bogoni, Milena Bogoni es también investigadora del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha es una experta en Derecho Europeo, tiene un libro que es muy interesante bastante reciente que publicó en el día de marzo sobre el espacio europeo en la región colectiva que os recomiendo vivamente luego, en el otro extremo de la mesa está la profesora Gemma Fabregar que es profesora de esta universidad, es vicedecana de esta universidad y es una de las mayores expertas que tenemos en nuestro estado en materia de igualdad igualdad en el aspecto laboral y por tanto le hemos pedido que nos hable un poquito sobre igualdad y derechos sociales y luego os hablaré yo, volveré a ser breve, sobre, que es de Carlos Alfonso y os hablaré un poquito sobre algo que ha estado saliendo toda la mañana cómo deben aplicar los tribunales en nuestro ámbito, en el Estado Español el derecho internacional en materia social, sobre todo los tribunales laborales aunque podría ser extensivo a otros muchos que como veréis en la zona con algunas de las preocupaciones que han aparecido esta universidad bien, esta será la mesa de expertos nos hemos autolimitado unos 20 minutos cada uno para ver incluso si hagamos un cuarto de hora o cuál va a ser una jornada que sería todo un logro pues es de una jornada cada día pero en fin, pasaríamos al libro guine de los récords y vamos a intentar a ver si esto es posible entonces yo ya sin más dilación les doy la palabra Teresa muchas gracias por el esfuerzo por estar con nosotros y cuando quieras bueno, buenas tardes a todos y a todas primero quiero agradecer al profesor Carlos por la invitación y a toda la organización por estar presente en este evento bueno, intentaré hablar con mi español pido que, claro que tengo fallas, aún tengo fallas estoy estudiando y sigo pero lo siento muchísimo por los errores y los equívocos que puedo cometer bueno, había combinado con Carlos de hacer primeramente una visión general de cómo es el Mercosur porque poca gente, incluso nosotros en Brasil no lo conocemos muy bien porque claro que es alguna cosa que dicen que funciona pero no vemos muchas, muchas acciones efectivas de concreta del controlamiento del Mercosur y Brasil en los últimos tiempos tiene ese alejado de todo incluso de, bueno, se parece que hace muchas cosas pero los países del Mercosur funcionan más solos que como un grupo efectivamente entonces el Mercosur empezó en 1991 con el tratado de Asunción empezaron en este grupo Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay que fueron los cuatro países formadores del bloque del Mercosur la intención de formación del Mercosur era y sigue siendo hasta hoy una formación de un bloque económico y por eso, para que los países puedan ser parte del Mercosur lo que es más importante para ellos de los comunes objetivos del Mercosur es tener libre circulación de bienes, servicios factores productivos dentro de los países establecimiento de una tarifa externa común adopción de una política comercial común con relación a los estados terceros coordinación de políticas macroeconómicas de sectoriales entre las partes y el compromiso de las partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes o sea, básicamente en la área económica así se formó el Mercosur el Mercosur tiene una característica no solamente de funcionar con los países integrantes del bloque pero también de se asociar con otros países de la América del Sur que no hacen parte del bloque pero que son llamados de países asociados al Mercosur que es lo que pasa por ejemplo con Guyana y Suriname que son asociados desde 2003 al Mercosur una otra situación que ocurrió y que se trata de un alargamiento del Mercosur es la entrada y la adhesión de Venezuela y de Bolivia que ha integrado el bloque recientemente ahora en julio de 2005 estos dos países antes ya estaban como países asociados al Mercosur bueno, 1991 la creación del bloque julio de 2012 ingresa en el bloque a Venezuela, 2015 Bolivia y entre estos dos 91, 2015 tenemos todos estos protocolos que hacen la base institucional del Mercosur que son el protocolo de Oro Preto Oro Preto es una ciudad de Minas Gerais donde se trató de instituir la base institucional del Mercosur en 1998 tuvimos el protocolo de Ushuaia que también un otro protocolo que cuidó de la organización del Mercosur y después que estableció que el Mercosur tendría que ser tendría que asumir los países del bloque tendrían que tener un compromiso democrático para el funcionamiento y después se tuve la declaración del Mercosur de zona de paz que es un protocolo donde los países se comprometen a no utilizar armas de destrucción masiva bueno hay dos protocolos muy importantes del Mercosur que sigue formando la base institucional que es el protocolo de Olivos que en ese protocolo se crió los tribunales del Mercosur bueno estos tribunales tienen el nombre del tribunal pero lo que pasa es que son tribunales arbitrares es que son dos el primer que se llama el tribunal ad hoc y el segundo que se llama el tribunal permanente de revisión el primer tribunal funciona con una competencia una atribución de apreciar las controversias que pueden existir entre los países formadores del bloque y el tribunal permanente de revisión funcionaría más o menos como un tribunal con una instancia revisora pero también es un tribunal arbitraje en 2001 se crea en 2003 se crea un otro tribunal que se llama Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur este tribunal tiene una característica muy peculiar porque es creado para juzgar también es un tribunal arbitrar para apreciar las cuestiones entre los trabajadores de la Secretaría Administrativa del Mercosur y los terceros que eventualmente prestan algún tipo de servicio para la Secretaría entonces es un tribunal con competencia exclusiva para juzgar cuestiones relacionadas a servidores administrativos del Mercosur bueno esto quiere decir que en la estructura aquí están los países que hacen parte del Mercosur Venezuela Bolivia Argentina Brasil para varios lugares y aquí la estructura que se han formado con el Mercosur Consejo de Mercado Común Grupo de Mercado Común Comisión del Comercio del Mercosur Parlamento del Mercosur Foro Consultivo Económico Social Secretaría del Mercosur y el Centro Mercosur de Promoción del Estado de Derecho esta es la estructura podemos decir como una estructura administrativa del Mercosur y aquí son los tribunales que se formaron que es el Tribunal ADOC el Tribunal de Más de Benefición este es el último tribunal que he hablado para vosotros que es el Tribunal Administrativo del Mercosur con las respectivas competencias que tiene bueno como son tribunales arbitrales lo que se puede ver lo que se puede decir es que son tribunales que deciden las cuestiones no con fuerza jurisdiccional porque el Mercosur tiene la naturaleza jurídica de perdona que estoy un poco atrapada con esto el Mercosur tiene la naturaleza jurídica de persona jurídica de derecho internacional esto quiere decir que como toda persona jurídica de derecho internacional puede negociar y hablar con autonomía y legitimidad por todos los países del bloque todavía no tiene la estructura que tiene por ejemplo la Unión Europea con los tribunales esto quiere decir que las cuestiones o las controversias que pueden surgir en el ámbito del Mercosur si no fueran resolvidas en el ámbito del tribunal arbitral y mismo si fueran resolvidas en el ámbito del tribunal arbitral no hay una fuerza jurídica vinculante para ellas claro hay solamente un compromiso de los estados que tienen que respetar la decisión del tribunal arbitral pero según un determinado país decide por ejemplo dar un cumplimiento distinto de la decisión esa decisión no tiene un peso y un valor jurídico que tendría si fuera proferida por un tribunal con carácter jurisdiccional y con fuerza instituida por todos los países del bloque esto retira mucho de la fuerza que tendría el peso de los restricciones jurisdiccionales incluso para decir con carácter con carácter vinculante un carácter jurídico mucho mayor sobre una determinada cuestión bueno y con relación bueno aquí solamente para que vosotros tengan una noción estos datos son datos de 2013 no hay un dato más 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 recente sobre por ejemplo la tasa de ocupación entre los países del eco sur claro que estos son datos que se extraen de lo que los países informan para que se pueda hacer estas tablas entonces como como está la población como trabajan en la tasa de ocupación que tienen bueno aquí empezó el tema sobre la cuestión de la declaración social laboral del eco sur el eco sur tiene una estructura administrativa que es aquella que ha dicho para vosotros pero tiene una una cuestión muy interesante que es la carta social del eco sur que es esa carta sociolaboral esta carta sociolaboral fue una bueno los países de América del sur tuvieron y tiene hasta hoy muchos problemas muchos son muy vulnerables decimos así en el ámbito político jurídico y económico nosotros bueno todos los conflictos que tiene en América del sur en América latina con esas cuestiones bueno a pesar de todos estos problemas que principalmente los países del rojo del rojo del sur tuvieron una situación muy interesante ocurrió que fue el mantenimiento de la central de la CCSCS esta CCSCS se llama es la sigla que se utiliza para se requerir a coordinadora de centrales sindicales del cono sur esta coordinadora es formada por todas las centrales sindicales por las mayores centrales sindicales de los países componentes del bloque económico la coordinadora de centrales sindicales del mercosur nació en 1986 en una época que aún se tenía por ejemplo en Brasil un régimen dictatorial muy fuerte bueno estábamos cambiando en una transición de de sistema de sistema de la dictadura para el sistema democrático por ejemplo entonces mismo así la coordinadora fue un ordenismo decimos así que siguió existiendo y que no y que no tuve una y que tuvo una acción muy importante para el ámbito social del mercosurio por internet de la CCS hubo una propuesta de se hacer una carta social la intención de la CCS era de que hubiera una carta social con carácter vinculante para todos los países del bloque y que tuviera la misma naturaleza de los tratados jurídicos internacionales bueno la propuesta fue hecha en 1993 y claro que tuve una resistencia muy grande no solamente de los gobiernos como de los empresarios y por esto lo que pasó es que en 1994 la propuesta ha prácticamente desaparecido de discusión pero en 1996 la CCS ha traído de nuevo una otra propuesta o sea ha quitado desde el cajón la propuesta para que se aprobase una carta social en el lópez del Mercosur después de muchas negociaciones en 1998 se aprobó la carta social el loco más importante para nosotros en lópez del Mercosur es el grupo de mercado común el grupo de mercado común es el grupo que está subordenado la secretaría laboral y en la carta de 1998 se aprobó la creación de una comisión laboral esta comisión sociolaboral se ha formado justamente para que fuera posible hacer propuestas se puede hacer reclamaciones se puede hacer sugerencias para la mejoría de las condiciones relacionadas a los derechos sociales claro que como la carta que fue aprobada en 1998 no tiene ningún carácter vinculante es una carta que es un compromiso entre todos los países del bloque o sea los países del bloque ratifican todas las cartas sociales la carta de derechos humanos las cartas de derechos fundamentales de la OIT los programas de la OIT bueno después dispone sobre derechos la carta de 1998 está así dividida derechos individuales derechos colectivos en lo que se llama de otros derechos en los derechos individuales que no voy a leer todos pero no discriminación previsión de trabajo infantil que hay mucho en el ámbito de Sudamérica la garantía la protección del trabajador migrante fronterizo la previsión de trabajo forzoso en el ámbito del derecho colectivo la libertad de asociación libertad sindical derechos de huelga y otros derechos aquí en otros derechos es donde la la carta social se preocupa con las cuestiones de fomento al empleo la recolocación profesional inspección del trabajo de cliente de trabajo y otros más bueno lo que pasó es que aquí sobre la naturaleza en 2015 ahora en julio de 2015 fue aprobada la primera revisión de la carta social de 2008 esta primera revisión de la carta social sociolaboral de 1998 se amplió lo que había en términos de la carta de 1998 lo que hicieron fue especificar un poco mejor lo que tenía en la carta de 1998 hacer una otra una división un poco más didáctica dentro de aquí lo que se consideró que pudiera hacer pero se siguió con los derechos individuales los derechos colectivos y los otros derechos en los derechos individuales la carta de 2015 especifica un poco mejor la cuestión del trabajador migrante y fronterizo lo que pasa es que en Brasil Venezuela Paraguay Argentina hay una frontera y una movilidad de trabajador muy grande entonces hay una libre circulación pero no hay un sistema integrado para la libre circulación y una reglamentación que sea una reglamentación que va a atender los intereses efectivamente de los trabajadores lo que pasa es que siguen todas las legislaciones con un carácter muy individualista y muy resonado entonces pero este artículo 7 de la carta de 2015 prevé que los países deben hacer una de hacer normas comunes de procedimientos comunes para la cuestión de la libre circulación para resolver problemas relativos a la libre circulación de los trabajadores principalmente los trabajadores de la frontera de los trabajadores migrantes que circulan entre todos los países bueno que se puede hacer como se podría hacer una crítica de la carta de 2015 vosotros pueden estar preguntando el pacto de tener una carta sociolaboral en el ámbito del Mercosur se podría decir que los países del cono sur están respetando los derechos sociales no a mí parece que no porque lo que pasa es que el contenido de la carta sociolaboral la CCS la coordinadora de centrales sindicales tiene un papel muy importante para conseguir hacer una tutela y llamar la atención del mundo de los países de Mercosur y de los gobernantes de las empresas para la protección del trabajador pero aún sigue teniendo una resistencia muy fuerte porque lo que pasa es que con la revisión de la carta en 2015 me parece que se perdió la oportunidad de tratar de los derechos como derechos transnacionales nosotros no tenemos en el ámbito del MERCOSUR un tribunal jurídico entonces esto quiere decir no tenemos reglas que son reglas más o menos armónicas bueno que haga un comparativo para vosotros como por ejemplo las directivas aquí en la Unión Europea hay directivas entonces por ejemplo tengo una directiva que va a tratar los desplazamientos en los países claro que sin que se quite 100% de su soberanía o 100% de su sistema jurídico pero tiene que se organizar dentro de una padronización más o menos común con reglas que se pueda atender todos los trabajadores que van a circular para todos los países que la carta sociolaboral no hace eso la lectura de la carta sociolaboral todos los programas y compromisos que se hacen son programas y compromisos votados internamente para los países y no para el bloc para la unión de los países a nivel transnacional o supranacional entonces lo que me parece es que en el mundo globalizado que tenemos y con todos los pactos que se hacen económicos se pierde la oportunidad ahora en 2015 de hacer una revisión que sea una revisión más profunda con sistema de integración aunque no tenemos un tribunal para decir sobre esto entonces la inexistencia del tribunal ya retira toda la fuerza de toda la autonomía que se podría tener para decidir cuestiones que son cuestiones comunes y la inexistencia de una carta de normas que sean normas comunes solamente que se puede acentuar la desigualdad por por ejemplo para los derechos colectivos el sistema de derechos colectivos en todos los países es muy distinto brasil por ejemplo que es la economía más importante no ha ratificado la convención 87 de la UTE no se puede decir que en brasil tenemos libertad sindical porque hay una injerencia bueno hay libertad sindical pero con una injerencia muy fuerte del estado tenemos en brasil por ejemplo la cuestión de los impuestos sindicales obligatorios la cuestión de claro el trabajador no es obligado a se filiar en el sindicato pero es obligado a contribuir para el sistema sindical o sea tiene que aportar dinero para el sistema sindical y el sindicato de su profesión está vinculado si no quiere por ejemplo pertenecer al sindicato de los médicos tiene que cambiar de profesión porque se no tendrá que se submeter a todas las reglas de todas las normativas de ese sindicato una otra cuestión muy fuerte que tenemos en brasil por ejemplo es la cuestión de lo que se llama poder normativo de la justicia del trabajo que es esto eso es si los sindicatos no llegan a un acuerdo en la negociación colectiva lo que se pasa es que el tribunal va a dar una sentencia diciendo cuál va a ser el contenido de las negociaciones lo más raro es que muchas veces el mismo tribunal que ha declarado el contenido de las cláusulas de las negociaciones después puede decir que una determinada cláusula no tiene validad para un empleado específicamente entonces se queda una situación un rara porque si yo soy una empleada no estoy de acuerdo con una cláusula colectiva individualmente propongo una reformación en el juzgado del trabajo contra el tribunal y el tribunal me puede dar una decisión favorable diciendo que una determinada cláusula es nula o que no tiene eficacia ninguna pero tiene validad para todos los demás trabajadores que no hacen parte de este conflicto laboral excepto Uruguay donde hay una libertad sindical muy fuerte que realmente el país donde hay efectivamente una ausencia del poder del Estado dentro de la organización sindical todos los otros países los sindicatos tienen una no no tienen tanta libertad para conseguir implementar acciones contra sus empleadores o contra el Estado en el ámbito individual por ejemplo la carta sociolaboral prevé cuestiones por ejemplo como permisos remuneración jornada de trabajo claro lo que se puede pensar del contenido de la carta es que intentó establecer un piso mínimo de garantías laborales bueno el piso mínimo de las garantías laborales que implementó para todos los Estados son el piso que hay en las normativas de la OIT todos los países que están en el bloco del MERCOSUR ratificaron los convenios a que se refiere la carta sociolaboral bueno qué efecto práctico concreto se podría tener de esto se podría tener un efecto por ejemplo de que en el ámbito de una negociación dentro del MERCOSUR entre los países tendría que respetar este piso mínimo de los derechos para los trabajadores me parece que es una cosa como repetir lo que ya fue hecho por los países individualmente a nivel de compromiso con la OIT entonces lo que lo que se puede tener tal vez de una situación buena para los efectos de la carta laboral es implementar dentro de los estados del MERCOSUR políticas que puedan favorecer por ejemplo los trabajadores internamente pero los problemas de frontera los problemas de movilidad quedan aún lejos de ser resuelitos por la carta sociolaboral o por otro instrumento los trabajadores por ejemplo que hay muchos de esos casos en los tribunales que trabajan en la hidroeléctrica de Itaipú Itaipú se queda una parte de la empresa dentro del Paraguay y otra parte dentro de Brasil y lo que pasa es que cuando un trabajador tiene una reclamación contra Itaipú lo que el juez de trabajo en Brasil va a ver por ejemplo dónde fue contratado el trabajador entonces imagínate tengo un trabajador que ha contratado en Paraguay pero presta todo el servicio del yado brasileño y toda la legislación que se va a aplicar en la legislación del Paraguay por el protocolo de Itaipú porque lo que va a dictar las leyes del contrato de trabajo son las leyes paraguayas me parece que la carta laboral tendría que tener una posición un poco más avanzada un poco más aprovechando todo el momento político que estamos viviendo todas las discusiones que hay sobre globalización todo el movimiento de las negociaciones económicas que se pudiera traer un un vantaje un poco mayor para la tutela de los derechos laborales porque si no en el Mercosur tenemos instrumentos tenemos una propaganda un poco más positiva pero efectivamente no hay la tutela de los derechos favorables bueno carlos es que no me voy a estrener para los 20 minutos no 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 porque tenemos un poco más de tiempo no te preocupes pero agradezco mucho otra vez lo siento por por el español espero que no tenga hablado mucho el portuñol estoy a disposición y más más agradezco por la oportunidad de estar excelente yo le quería hacer una pregunta breve y es sobre en su opinión cuál es la afectación de suscimientos de otras organizaciones muy recientes en Sudamérica como la alianza del pacífico en la protección de los derechos sociales porque si Mercosur se presentó en su día como la organización de integración de los países latinoamericanos hoy parece que ese objetivo primario ha fracasado sé que mi pregunta está formulada en términos de geopolítica pero afecta también a los derechos sociales bueno recientemente pero me parece pero fue el último país que firmó el acuerdo hay una propaganda muy fuerte con los ventajos que tiene el acuerdo del pacífico yo tengo muchas dudas yo pienso que la verdad lo que se va a pasar es que cada día más lo que ocurre principalmente dentro de América Latina es una vulnerabilidad cada vez más grande de los derechos sociales el gobierno primero que los gobiernos de América Latina en general están mucho más asesibles a la corrupción bueno que voy a decir de mi país los últimos escándalos de Brasil es una cosa que que no se puede explicar Brasil es la quinta economía mayor del mundo no es una cosa bueno por eso he traído los gráficos claro que son de 2013 este año el número de desempleo en Brasil es una cosa brutal dijo el gobierno brasileño que no va a hacer pactos el problema es que claro que para Estados Unidos que es el principal agente de los tratados que si Brasil no quiere hacer que va a hacer con quien con los otros países que acepto hacerlo Brasil tiene muchos recursos entonces yo pienso que la forma como la cosa está caminando el problema es que no tengo no tengo seguridad ninguna de que tenemos un avanzo de las de la de la tutela de los derechos sociales primero que la mano de obra en estos países no es una mano de obra muy especializada entonces claro estamos diciendo de trabajadores que no son especializados es donde está el presidente contingente y si Brasil es en ningún país de la América del Sur o de América Latina quiere negociar que van a negociar con China y con otros países que es mucho mejor es donde el derecho de trabajo está mucho más flojo entonces tenemos que pensar me parece como el mundo como una cosa global el capital es muy fuerte y los pactos de la presión sobre los países es muy fuerte claro que para que los países no sean tan vulnerables lo que tendría que pasar es que los gobiernos tuvieran que ser mucho más fuertes y el pueblo es mucho más preparado pero como se va a decir de un pueblo preparado en un país donde tú puedes comprar todos los votos en una elección y tú cambias el voto no por dinero por comida y por ropa entonces no sé quién estaba hablando que no me recuerdo sobre los derechos hoy por la mañana sobre la cuestión de que no conocemos los derechos mínimos el profesor es muy difícil para nosotros hablar en derechos mínimos cuando no conocemos lo mínimo cuando no conocemos lo mínimo entonces me parece que la pregunta que ha hecho es la perfecta y que tampoco lo sé contestar porque claro si no conocemos el mínimo cómo vamos a empezar a hablar de las otras cosas entonces no soy muy optimista con esas cosas y pienso que en los tratados de los pactos que estamos haciendo que van a servir cada vez más para como se dice para dejar el derecho cada vez más disminuido no no tengo esperanza de tener muchas muchas conquistas alguna cuestión más pues nada Teresa muchísimas gracias bueno muchas gracias y lo siento de nuevo por no volver a quedar bueno pues ahora la segunda intervención es la profesora Milena Bogoni cuando quieras Milena tienes la palabra bueno primero buenas tardes a todos gracias por por estar aquí esta tarde y para seguir debatiendo con esto primero voy a utilizar dos segundos simplemente para agradecer pues Carlos Alfonso evidentemente por la invitación Andrés por el esfuerzo que ha hecho de coordinarnos a todos y evidentemente muchas gracias y felicitaros para la organización de esta jornada que me parece además de que muy bien organizada muy interesante porque además permite que se encuentren visiones diferentes de disciplinas diferentes dentro de lo que es el derecho por lo tanto eso siempre es interesante yo también soy de derecho laboral por lo tanto eso también va un poco a condicionar el enfoque que voy a dar a esta intervención pero sí me gustaría que pudiéramos debatirla y entenderla también desde otras perspectivas y otras disciplinas la idea cuando me preguntaron de participar en esta jornada la idea era hablar un poco del espacio europeo y de la negociación colectiva cuando hablo de este tema normalmente siempre prefiero al principio dejar claro por qué hablo de espacio porque hablo de espacio europeo y por qué hablo del espacio europeo para la negociación colectiva yo creo que hay que hablar de espacio no simplemente de contexto de ámbito porque realmente tiene una pluridimensión y una dimensión tanto a nivel normativo como a nivel de ámbitos de influencias que lo hace complejo y pluridimensional es decir tenemos distintos niveles normativo tenemos un nivel nacional un nivel supranacional pero también tenemos un nivel transnacional es decir el que conecta las distintas naciones y luego lo veremos en el caso específico de la negociación colectiva pero también tenemos un espacio conceptual que hace que tengamos que replantearnos el mismo lenguaje que utilizamos a nivel nacional para referirnos a los conceptos clásicos del derecho del trabajo es decir en el momento en el que hablamos de negociación colectiva dentro del espacio europeo también tenemos que plantearnos de qué tipo de negociación colectiva estamos hablando y si el concepto nacional de negociación colectiva se puede aplicar al contexto ya supranacional y transnacional ¿por qué? porque fundamentalmente la Unión Europea nace con unos equilibrios condicionantes que son diferentes respecto a lo que determinan el origen de los derechos colectivos y del espacio colectivo de defensa de los derechos de los trabajadores a nivel nacional tenemos fundamentalmente lo que yo suelo definir un equilibrio un constante evolución entre cuatro tensiones básicas fundamentalmente la tensión entre lo económico y lo social que está ya en el origen de la Unión Europea desde el principio la Unión Europea todos lo sabemos nace como mercado como unión de mercados pero sí es cierto que ya también desde el principio se intenta que la dimensión social adquiera cada vez más fuerza dentro de esa unión de mercados entonces esa tensión constante de economía y mercado entre estas fuerzas económicas que a veces son más fuertes otras veces son más débiles la integración social ya nos contaba esta mañana Rojo Torrecillas el hecho de que ha habido años en la que la dimensión social era mucho más fuerte hoy en día cuando vemos que todo se decide en ecofin que todo se decide en ámbitos del soft law es decir de lo que son los acuerdos fundamentalmente económicos vemos que la dimensión social está bajando entonces hay una digamos una pugna un conflicto constante entre dimensión económica y dimensión social que lo vemos en la acción constante de la Unión Europea ¿dónde legisla la Unión Europea? ¿qué legisla? pues si legisla más económico que social está claro que la dimensión económica está mucho más fuerte que la dimensión social y el otro conflicto base que determina las peculiaridades también de la estructura europea es el conflicto constante que hay entre Estados miembros e instituciones comunitarias desde el principio la Unión Europea sabemos que se basa sobre una cesión de soberanía pero esa cesión de soberanía no es pacífica es decir, los Estados siempre se resisten a ceder soberanía a ceder competencias de materias que son propias que son nacionales de hecho hay materias que nunca cedió y que nunca va a ceder por mucho que se hable en términos de Pueblos Unidos de Unión Europea etc. pues hay poderes hay competencias que siguen siendo muy celosamente de competencia nacional y si nos vamos en el ámbito social en sentido estricto hay competencias la política social es una competencia compartida por lo tanto aquí es donde podemos ver que el conflicto es más fuerte entre Estados miembros y la Unión Europea en la evolución no voy a detenerme más pero si podéis tener la ocasión de analizar la evolución de la política social europea en el momento en el que las instituciones europeas han tenido más protagonismo más fuerza también porque muchas veces acá en frente al órgano de la Comisión ha habido personajes políticos también mucho más fuertes me refiero fundamentalmente a los años 90 allí sí ha habido un intento de armonización mucho más fuerte que en otros momentos si se deja espacio digamos a los Estados miembros es cierto que la armonización es menor y es cierto que hoy hoy en día cuando hablamos de política social ya tenemos que dejar de hablar de armonización y tenemos que hablar fundamentalmente de coordinación y eso lo hemos visto también esta mañana cuando hemos hablado de los problemas relacionados con la libre circulación cuando hablamos de libre circulación hablamos de los derechos originarios dentro de lo que es el proyecto europeo y desde una perspectiva de considerarlo como derecho fundamental como derecho digamos de todas las personas de la Unión Europea de moverse etcétera los límites al derecho a la libre circulación están entrando ahora se están afirmando ahora justamente a través de la fuerza de los gobiernos nacionales son las barreras de las legislaciones nacionales las que hoy en día están bloqueando un derecho que ha sido reconocido por parte de directivas de la Unión Europea porque las directivas han dejado abierta la puerta a los Estados miembros para poner esos límites entonces ese juego también de competencia lo vemos en el ámbito especialmente de la política social y ya muy rápidamente a lo que es el ámbito de la organización colectiva en el momento en el que hablamos de los derechos colectivos nos damos cuenta que hay limitaciones de competencia ya la política social de por sí es competencia compartida pero hay exclusiones de competencia en materia de política social especialmente en el ámbito de derechos colectivos y me refiero fundamentalmente a la imposibilidad de legislar por parte de la Unión Europea en materia de salarios en materia de asociación y fundamentalmente en materia de huelga el tema de la huelga a nivel europeo no lo voy a tratar porque es un tema específico pero a mí sí me interesa conectarlo con el tema de la negociación colectiva y con lo que decía anteriormente que hay que replantear los conceptos cuando hablamos a nivel de derecho europeo ¿por qué? porque estamos obligados a hablar de un derecho a la negociación colectiva en un marco supranacional en el cual la Unión Europea no tiene capacidad de legislar y de decidir en materia de huelga por lo tanto la libertad sindical concebida como capacidad de negociar y también de llevar la parte del conflicto se queda coja a nivel supranacional es decir la incapacidad cuando miramos las normas en materia de negociación colectiva podemos encontrar algo a nivel supranacional con todas sus debilidades con todas sus complejidades con todos sus problemas añadidos pero nunca encontraremos una norma europea una regla europea en materia de huelga porque sigue siendo competencia nacional por lo tanto tendremos que irnos a los 28 ordenamientos jurídicos que regulan la huelga y entonces eso evidentemente hace que la dimensión de la negociación colectiva sin una dimensión de conflicto porque no tiene una regulación europea de lo que es el conflicto tiene que ser replanteada desde otros puntos de vista y ahí entra un poco el tema de la participación es decir a nivel europeo tenemos una regulación de la negociación colectiva en ese espacio europeo de negociación colectiva tenemos una negociación colectiva más concebida como negociación colectiva conectada con una dimensión de conflicto laboral en defensa de las personas los derechos de los trabajadores o tenemos más bien una reconstrucción a nivel supranacional de una participación de una legislación participada cuando analizamos el diálogo social europeo que es lo que más se ha regulado a nivel de la Unión Europea cuando hablamos de la posibilidad de los interlocutores sociales de participar en la construcción de la dimensión social europea nos encontramos frente a un modelo que es fundamentalmente la reproducción supranacional de la concertación nacional es decir la legislación negociada los interlocutores sociales participan en mesas participan en debates es decir todas las normas jurídicas que nacen en materia de política social dentro de la dimensión europea dentro de la Unión Europea cuentan con la participación con un mecanismo articulado de participación de los interlocutores sociales pero es esa negociación colectiva de verdad o estamos hablando de algo relacionado más bien con un concepto que nacionalmente tendríamos que definir concertación y tendríamos que definir fundamentalmente un modelo participado de legislación si nos quedáramos simplemente en la cuestión supranacional estaríamos obligados a decir que el espacio europeo para la negociación colectiva es fundamentalmente un espacio participado porque nos falta la dimensión del conflicto y nos falta la dimensión por así decirlo de la libre negociación la elección de temas la elección de digamos de materias objetos de acuerdos a nivel supranacional y por lo tanto eso nos limitaría la posibilidad de utilizar el concepto de negociación colectiva sin embargo existe otro ámbito y ya voy un poco a la segunda parte de lo que es de lo que es mi intervención y es fundamentalmente lo que ahora se está desarrollando más que es la negociación colectiva transnacional la negociación colectiva transnacional es una negociación colectiva que se desarrolla al margen del modelo jurídico es decir del marco jurídico que tenemos dentro de los tratados dentro del artículo 153 y siguientes del tratado de funcionamiento de la Unión Europea que habla fundamentalmente de ese diálogo social de lo que os he dicho antes de esa posibilidad de legislar normas europeas negociadas con los interlocutores sociales el problema de ese modelo es que ese modelo ha ido poco a poco perdiendo protagonismo primero porque los mismos interlocutores sociales han empezado a dedicarle menos atención y también porque la iniciativa de ese procedimiento está y sigue en mano de las instituciones comunitarias son las instituciones comunitarias que activan ese procedimiento por lo tanto si hay poco interés en legislar en materia social y lo hemos visto con el cambio digamos de actitudes de un derecho de hard law a un derecho de soft law por lo tanto a otros instrumentos jurídicos si la Unión Europea no legisla en materia social a través de los instrumentos clásicos que son directivas y reglamentos también baja evidentemente la participación de los interlocutores sociales en esos niveles de legislación de negociación concretamente y también es cierto que el ámbito de la negociación colectiva transnacional es un ámbito que se está desarrollando mucho por otro orden de cuestiones y es que fundamentalmente la empresa transnacional especialmente la empresa transnacional europea está cogiendo cada vez más protagonismo es decir tenemos ya aparte de una bajada del interés y de la participación de los sujetos públicos en lo que es la definición de la política social el aumento del protagonismo de sujetos privados y en ese sentido la empresa multinacional transnacional de dimensión comunitaria por así decirlo es decir la que tiene implantada su centro de trabajo en más de un país europeo con un número de trabajadores etcétera si queréis le podemos dar la definición que tenemos en directivas de la Unión Europea en materia de empresas transnacionales pero fundamentalmente me refiero a una empresa que está situada en distintos países de la Unión Europea esas empresas son las que están adquiriendo cada vez más protagonismo y que dentro de su organización transnacional están empezando a desarrollar prácticas de negociación esas prácticas de negociación son especiales primero porque no tienen un marco jurídico común de referencia es decir no tenemos una norma jurídica europea que regula concretamente la forma en la que esa negociación colectiva se tiene que desarrollar y en segundo lugar porque participan sujetos nuevos respecto a los tradicionales que teníamos anteriormente entre los sujetos nuevos que podemos incluir están evidentemente los comités de empresas europeos que casualmente o no en su origen en su razón de ser no tienen competencias de negociación pero es cierto que dentro de la negociación colectiva transnacional si están empezando a adquirir un papel de negociador auxiliados a través de un antirugio digamos jurídico que le garantice la legitimidad de negociación a través digamos de la firma de las federaciones fundamentalmente sindicales europeas que dan legitimación a sujetos que de por sí no la tienen entonces hay sujetos nuevos sujetos nuevos que son las empresas que empiezan a negociar dentro de sus propios centros de trabajo hay sujetos colectivos nuevos que son esos comités de empresas europeas por ejemplo están las federaciones europeas y luego están todos los sindicatos nacionales especialmente evidentemente los de las empresas involucradas eso que crea crea una situación digamos nueva que se escapa tanto del nivel nacional como del nivel supranacional conocido porque se escapa de ese modelo clásico de diálogo social al que hemos hecho referencia que es un modelo fundamentalmente de legislación pactada y también se escapa del modelo clásico de negociación que es el modelo de la negociación colectiva intersectorial de nivel nacional eso por un lado tiene desventajas y entre las desventajas es que evidentemente puede aumentar sobre todo en los países de la Europa continental no me refiero tanto al modelo anglosajón sino sobre todo al modelo continental digamos desvincularse de las prácticas habituales a las cuales los sindicatos nacionales sí están acostumbrados es decir la forma de negociación que tienen los sindicatos nacionales ya no vale en esa nueva dimensión transnacional por tanto hay que hacer un esfuerzo de adaptación en esa negociación y por el otro lado también puede aumentar digamos la fragmentación de las prácticas de negociación ¿por qué? porque cada empresa multinacional llega a ser un mundo aparte cada pacto cada acuerdo que se regula y que se consigue negociar dentro de esas empresas es digamos desvinculado por así decirlo respecto al nivel supranacional y a la armonización que se pretende dar a las condiciones laborales a nivel europeo pero tiene alguna ventaja ese nivel por eso que yo centro un poco la atención en eso y tiene la ventaja de que el hecho de que no exista una norma jurídica aunque es una debilidad es a la vez una fuerza porque garantiza que de alguna manera los interlocutores sociales puedan a través de sus propias capacidades de negociación crear y fomentar un marco propio autónomo por lo tanto no dictado de una unión europea que concibe la negociación más en términos participativos que de conflicto por lo tanto desvincularlo de esa dimensión participativa de la Unión Europea y por lo tanto crear digamos unas prácticas autónomas volver a lo que es la autonomía colectiva en sentido más puro en un nivel ya transnacional por lo tanto ya no simplemente en un marco supranacional que está por así decirlo alterado conceptualmente esa capacidad y esa posibilidad que ofrece la dimensión supranacional también tiene la ventaja de no tener las limitaciones de competencia a las cuales hemos hecho referencia anteriormente por ejemplo tema de salario si cabe la posibilidad de que un acuerdo transnacional europeo en una empresa multinacional determinada hable de desarrollo y el tema de los salarios cosas que no podemos hacer a través de la legislación pactada dentro del marco del diálogo social por lo tanto digamos que tiene la posibilidad de ser más libre más dúctil y más flexible y donde lo hemos visto eso lo hemos visto fundamentalmente por ejemplo en un acuerdo concreto que se ha firmado recientemente que es una empresa multinacional europea también evidentemente tiene centro de trabajo en otros lugares del mundo pero dentro de lo que es la Unión Europea sobre todo en materia de reestructuración y de por lo tanto hacer frente a situaciones de crisis de empresas etcétera etcétera si se ha hablado en esos acuerdos concretamente de temas de salario de temas de tiempo de trabajo reducciones de jornada de temas de solidaridad internacional es decir que los recortes de personal y de salario que se detecten en determinado centro de trabajo afecten también de manera solidaria a todo el conjunto de los centros de trabajo es decir que en un centro no sea afectado de manera más fuerte respecto a otros es decir esas prácticas solidarias de defensa de los derechos que no se pueden dar a nivel supranacional por falta de competencia si se están empezando a dar dentro de esas empresas pero cuidado la falta del marco normativo de referencia que es una fuerza pero también es una debilidad puede fomentar las dificultades de negociación de los interlocutores sociales es decir dónde se van a dar esos acuerdos y con qué digamos capacidad de protección de los derechos fundamentales se pueden dar fundamentalmente en empresas en las cuales el nivel de sindicación y el nivel de conexión entre los distintos niveles nacionales transnacionales supranacionales es suficientemente fuerte en las empresas en las que la debilidad sindical interna tanto a nivel nacional como en su conexión por ejemplo con las federaciones o con las directamente con lo que es la CES la Confederación Europea del Sindicato es más débil es posible que ese ámbito de negociación sea aprovechado por parte de las empresas para rebajar los estándares y por lo tanto por rebajar las condiciones laborales por tanto ese ámbito es el ámbito digamos más novedoso de negociación colectiva ya cerrando un poco porque tampoco me quiero pasar del tiempo que tengo luego si tenéis más preguntas o curiosidades o lo que queráis preguntar lo podemos hacer en el debate después cuando se me plantea si el espacio europeo para una negociación colectiva es un espacio de tutela de los derechos fundamentales la idea es tener que referirlo a distintos niveles es decir respetar esas distintas referencias de niveles que tenemos si hablamos del nivel supranacional que es el nivel fundamentalmente de la adopción de normativa lo tenemos estancado y además lo tenemos limitado fundamentalmente primero por el tema de las competencias es decir hay un bloqueo de competencias que impide que los derechos sociales sobre todo los derechos colectivos se desarrollen en ese ámbito y por el otro lado también estamos objetivamente frente a un bloqueo ya de materias es decir la política social cada vez más se desarrolla menos en el ámbito de las instituciones comunitaria y por lo tanto también es un ámbito de legislación cada vez más débil el que podemos tener en el ámbito supranacional sin embargo si nos vamos al transnacional es cierto que es el que se está desarrollando más de hecho los acuerdos marcos transnacionales es decir los acuerdos que se han firmado con empresas europeas son los que más se han dado a nivel mundial es decir la negociación colectiva transnacional globalizada que implica empresas transnacionales está sobre todo en empresas de dimensión europea es decir son las empresas europeas las que se está dando también a nivel mundial los mayores ejemplos de la firma de esos acuerdos transnacionales por lo tanto es cierto que es un ámbito que se está desarrollando pero hay que tener en cuenta fuerzas y debilidades es decir las fuerzas que vienen de ser digamos un terreno todavía virgen todavía para explorar los pueblos los interlocutores sociales pueden ganar fuerza pueden digamos volver a utilizar y a utilizar en todos sus facetas la autonomía colectiva tanto en su dimensión de negociación como en su dimensión de conflicto pero es cierto que por el otro lado la falta de digamos de un marco común normativo puede debilitar sobre todo lo que es la legitimación y la fuerza en lo que es la negociación concreta de esos acuerdos es decir esos acuerdos también si bien pueden ser utilizados para tratar materias que no se pueden tratar a nivel europeo dentro de los acuerdos supranacionales hay que tener cuidado de como esas materias concretamente salario tiempo de trabajo etc. son desarrolladas en esos acuerdos porque dependiendo de la fortaleza sindical que tenemos detrás de esas negociaciones podremos tener mejorías en los estándares comunes o empeoramiento en los estándares comunes por lo tanto de allí de hecho los sindicatos europeos llaman la confederación europea de sindicato y las federaciones llaman siempre a que los comités de empresas y en cada empresa internacional europea en la cual se esté negociando un acuerdo de ese tipo que los actores sindicales nacionales y del comité de empresa se auxilien se apoyen en las federaciones para garantizar que exista una cierta digamos armonización también y sobre todo un cierto apoyo sindical para evitar que la debilidad sindical en determinadas empresas sea aprovechada yo creo que con eso ya más o menos he dado las pinceladas mi idea era sobre todo dar una idea general de lo que entendemos por espacio europeo para la organización colectiva con sus características bases teniendo en cuenta el marco normativo teniendo en cuenta lo que tenemos en los documentos fundamentales en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea pero también en las distintas cartas sociales europeas la carta de derechos fundamentales etcétera que si hablamos de acción colectiva y de organización colectiva tenemos que irnos muchas veces fuera de sus instrumentos jurídicos y por lo tanto de allí que nos hayamos ido a un terreno nuevo a un terreno que se está desarrollando ahora que es el ámbito de la organización colectiva transnacional muchas gracias por la atención espero haber sintetizado sé que es un tema complejo sé que es un tema que además para los que no son tan familiarizados con el resto del trabajo puede resultar de difícil comprensión estoy a disposición por cualquier duda que tengáis y espero por lo menos que os suscita algún tipo de curiosidad ese tema ¿vale? muchas gracias muchas gracias porque además han sido 20 minutos justo ahora tiene la palabra la profesora Gema Jóreca bueno buenas tardes yo quiero empezar igual que todos quienes me han precedido en el uso de la palabra y además en esta ocasión es cierto supongo que lo soy yo también no voy a perjudicar sino por lo contrario pero quiero empezar con mi agradecimiento más sincero a la profesora María José Añuel a la profesora Carlos Alfonso y a la inglés pues por todo el trabajo que han realizado para que podamos estar aquí es verdaderamente un motivo de satisfacción para mí compartir esta mesa con compañeros y amigos y bueno yo claro el tema que me han asignado para 15 minutos es demasiado ambicioso porque en unas jornadas que tratan sobre la protección de derechos sociales desde la Unión Internacional el tema de mi intervención de derechos sociales de igualdad en 15 minutos es un poco complicado entonces yo confieso antes de empezar que he hecho trampa he hecho trampa en el sentido que yo ya sabía porque ya sabía que he oído en otra ocasión que Carmen Salcedo la profesora Carmen Salcedo y el profesor Luis Jimena nos iban a decir con motivo que cuando se habla de la Unión Europea que cuando se habla de Europa perdón siempre se equipara Europa y Unión Europea y es verdad que también hubiese podido referir a los convenios de la UTI pero por una vez he querido tenía curiosidad y me he querido ir a la Carta Social Europea a ver qué decía en materia de igualdad retributiva igualdad retributiva igualdad en maternidad e igualdad en empleo igualdad en general en cuestiones que tienen que ver con el derecho de trabajo que es obviamente la materia a la que nos dedicamos todos los que hoy estamos y quien ha estado también interesa en esta mesa entonces me fui a la Carta Social Europea a la original en 1961 después miré el protocolo en 1988 que se ha recibido esta mañana el profesor Luis Jimena y que no voy a incidir y analicé qué decía la Carta Revisada que también nos han dicho esta mañana que no ha sido ratificada por España pero quería ver qué decían esos instrumentos y qué dice nuestro entrenamiento jurídico en relación a lo que existe en el ámbito europeo aquí hay muchos expertos en materia de igualdad la profesora María José Añón la profesora José Oserra y claro repetirme y hablar de las directivas europeas en esta materia me parecía que era aportar muy poco al debate es cierto que no nos voy a dejar el margen porque hablar de igualdad y no citar las propias directivas en las que se basa la ley orgánica de igualdad evidentemente la directiva 76-207 y la directiva 2002-78 son dos directivas que la propia ley de igualdad en sus propias posiciones de motivos establece como marco de referencia es decir la ley dice que ella misma es la transposición de esas dos directivas europeas que se refieren a la igualdad de trato o a la igualdad real entre mujeres y hombres y esas dos directivas van acompañadas de la directiva de la directiva de la directiva cuya transposición en España ya se había realizado en la ley 3999 que es la ley para la conciliación de la vida laboral familiar y personal claro todo eso repercute directamente sobre la ley orgánica de igualdad la ley orgánica de igualdad en teoría tiene mucho que agradecerle a la igualdad al revés la igualdad tiene mucho que agradecerle a la ley orgánica de igualdad porque la ley orgánica de igualdad en el ámbito laboral ha supuesto un cambio de tutela en lo que se refiere a derechos es decir cierto que la prohibición de la discriminación y también del empleo en España existe desde la construcción en el ámbito estatal esto es de 1988 artículo 14 que se interpreta por el tribunal subicional diferenciando de igualdad formal de igualdad real etcétera etcétera pero la tutela en manera discriminatoria era una tutela que era de carácter sancionador y era una tutela que actuaba de manera reactiva es decir en el derecho laboral me están incumpliendo un derecho en base a las pruebas de indicios me facilitan parcialmente la prueba de la prueba y si yo consigo probarlo el derecho declara la nulidad de la presidatoria y actúa pero claro eso en materia de derecho laboral pensar que yo puedo llegar a convencerle a un juez que el motivo por el cual no me han contratado no me han ascendido no me han promocionado o me retribuyen X es simplemente el hecho de que yo sea mujer o las tareas reproductivas que me presumen por ser mujer es que es imposible exige una prueba aunque sea de indicios una prueba titánica la ley de la mente de igualdad hace un mejora sustancialmente ese tipo de tutela porque si no de una resanción impone de oficio garantizar la igualdad de partida entonces impone una tutela preventiva a la vez una tutela sancionada entonces no pide dejar a margen la importancia que tienen las directivas en la ley de igualdad y la importancia que tiene la ley orgánica de igualdad en materia de igualdad real los planes de igualdad siguen más lejos son el claro ejemplo de lo que estoy diciendo pero como he anunciado y yo no me quería quedar que la ley orgánica de igualdad y en las directivas europeas pues es lo que siempre lo que siempre hablamos entonces he intentado ir a la carta bueno ahí está los 20 metros de la ley he intentado ir a la carta social europea y revisada a ver que dice en materia de igualdad entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo entonces sorprendentemente los dos primeros preceptos sorprendentemente por lo que voy a decir ahora sorprendentemente que los dos primeros preceptos son de 1961 el artículo 4 habla de igualdad recicutiva el artículo 8 de protección de la maternidad y el artículo 20 que está solo en la rechad de igualdad en el empleo y la profesión el protocolo de 1998 y en la parte más de en la última parte de la transparencia lo sube a la negrita establece tácticamente no establece expresamente la posibilidad de establecer medidas de acción positiva no se puede interpretar de otra forma el precepto que dice que el párrafo 1 del presente artículo 1 será obvio la adopción de medidas concretas para remediar las desigualdades entre ellos eso es la base de lo que luego posibilita establecer consecuencias jurídicas distintas de supuestos de hechos diferentes para obtener la igualdad en el punto de llegada en un protocolo de 1988 y yo a mí me gusta mucho resaltar las fichas porque esto lo acabo de decir que aquí nadie se ha notado sorprendente me ha quedado bien piensen ustedes en la opinión pública lo que se impuso sin ir más lejos en la ley orgánica contra la violencia porque la víctima se lo podía ser mujer y la violencia se lo podía ser mujer a mí no me gusta nada de la demagogia de verdad pero es una ley que está establecida sobre una desigualdad de partida el día que y esto no me gusta la demagogia pero el día que cuantitativamente las mujeres matemos a nuestros compañeros en el mismo número que los hombres matan a sus compañeras ese día la ley orgánica de prevención contra la violencia del género será inconstitucional entonces repito que esto en el año 2004 España tuvo una trascendencia importantísima sin embargo el protocolo adicional a la Carta Social Europea del 88 pues no me la fecha del 88 del 88 ya lo había dicho es verdad que en España yo había dicho antes el Tribunal Constitucional a propósito de otras cuestiones que no sé por qué no generan tanta controversia la diferenciación entre patronal que se aplica una ley preconstitucional y los sindicatos a los que se aplica la ley orgánica de la violencia sindical y en lugar a una cuestión previa de constitucionalidad que es una constitucional resolvió diciendo que patronal y sindicatos no partían del mismo punto de partida por lo tanto a los sindicatos se les podía promocionar y a patronal no solo se le iba a reconocer pues es algo similar si el punto de partida es distinto la consecuencia jurídica puede ser distinta pero bueno todo lo que he intentado introducir ahora ¿qué significa brevemente con el tiempo que tengo? primera cuestión igualdad retributiva bueno he empezado diciendo que en 1961 ya la Carta Social Europea hablaba del mismo salario ante trabajos de igual valor en España eso tuvo como traducción en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 misma retribución ante el mismo trabajo yo he puesto una sentencia me da pena que no se le hagan más acero porque me diría que la Carta Social Europea alguna vez se cita por el Tribunal Constitucional es verdad que también se cita en las directivas quiero decir la sentencia no está basada íntegramente en la Carta Social Europea pero sí que la cita de pasada esa sentencia es la sentencia de 145 ahora en 1991 que es la sentencia del Hospital de Dona Marañón en España repito todavía se ha aplicado a la regulación jurídica que a la retribución decía misma retribución ante el mismo trabajo el supuesto derecho era el siguiente las limpiadoras del Hospital de Dona Marañón cobraban menos que los peones del Hospital de Dona Marañón son trabajos del mismo nivel retributivo lo he dicho con ciencia limpiadoras a conciencia peones a conciencia categoría profesional en aquel momento limpiadoras eran de las mujeres categoría profesional de peones eran todos hombres ¿qué motivo había para entender la retribución de la dirección el tribunal en los fundamentos jurídicos analiza si sonó el mismo el mismo trabajo se realizan las mismas funciones y acaba resolviendo aceptando el amparo y entendiendo que tenía que cobrar la misma retribución es verdad que luego el estatuto de los trabajadores ha cambiado su regulación jurídica el día de hoy el artículo 28 habla de misma retribución incluidos conceptos salariales o extrasalariales ante el trabajo de igual valor entonces alguien me quiere explicar por qué en 2015 tenemos una brecha salarial del 35% si yo he empezado diciendo que la norma al menos al menos la carta social europea ya en 1961 establecía misma retribución ante el trabajo igual valor los motivos del gozo no es un momento de detallar cómo se establecen los complementos salariales por qué determinados puestos de trabajo siguen generan todavía el derecho a percibir una retribución como complemento prevista en convenio propuesto seguramente ya no lo justifica algunos como fuerza como cruces de cronicidad como peligrosidad claro reconsiderar todos los puestos de trabajo y asignar eso una retribución es muy problemático porque el empleador per se no dará más retribución a las mujeres y nadie aceptará negociar un convenio con una retribución a la baja y quitarse complementar a los hombres me gusta decir porque es verdad que la crisis ha equiparado un poco los derechos lo que pasa es que lo ha hecho al revés lo ha preparado por abajo lo que ha hecho la crisis ha sido durante los discursos salariales que es verdad que al menos en determinadas empresas había una coca de acción a la baja la crisis salarial es mucho más que solo la retribución por categoría y solo los complementos y he dicho que no es el momento de extenderme pero por ejemplo por sectores y sectores masculinizados en los que normalmente la mujer está en los puestos inferiores y los puestos intermedios y no los superiores frente a los puestos frente a los sectores perdón los sectores humanizados en los que las mujeres están abajo o en el intermedio y no arriba tienen que los sectores más humanizados en los que las mujeres están en el puesto intermedio tienen salarios muy distintos los salarios que rigen por ejemplo en el ámbito de la construcción o de obras públicas son muy superiores para los niveles inferiores de los que hay por ejemplo la educación para los niveles inferiores quiero decir que también depende de sectores productivos la disidencia retributiva aunque no tiene que ver estrictamente con complementos salariales pero sí con prestaciones a la seguridad social y con el hecho de una diseminación indirecta entre mujeres y hombres hizo que el tribunal europeo de derechos humanos declarara inconstitucional por discriminatorio la forma de cotizar el tiempo que para los no laboralistas diré que se cotizó por horas antes cada cinco horas se convertía en un día un día en un día y medio pero una señora viendo que para poderse cuidar decidaba trabajar 10 años lo llevó al tribunal europeo de derechos humanos y lo consideraron discriminatorio indirectamente discriminatorio como prueba como otra prueba de que la asesoración horizontal es por sectores a los que me refiero pero también por condiciones de trabajo porque mayoritariamente las contratadas al tiempo parcial eran mujeres esto es algo que también la tiene se equiparada a la bajada eso también es lo que cada vez se firman menos cuando se han decidido el tiempo completo y a día de hoy se firman más contratos frijos discontinuos y definidos el tiempo parcial pero en cualquier caso en aquella época en que la mayoría que contratamos el tiempo parcial eran mujeres ese hecho se utilizó desde la perspectiva de la asesoración directa para declarar directamente el diseño del programa bueno pues todo esto para volver al principio y decir que pese a esto pese a lo que pasa todavía en el año 2016 pero en el año 2015 me ha dado un año en la Carta Social Europea estaba reconocida la igualdad reproductiva como tenía que estar reconocida ante trabajos de igualdad voy a hacer un inciso para decir que a mí me pasa lo contrario que a todos los laboralistas que me han recibido en el uso de la palabra lo que ha pasado con las normas internacionales y el derecho del trabajo es que estaban ahí nadie les hacía caso pero el derecho del trabajo mejoraba sustancialmente la normativa internacional y la normativa europea entonces todos nos hemos acordado de que existen los comunes de la OIT las directivas los tratados la Carta Social Europea todos nos hemos acordado de todo en el momento y del derecho del trabajo empezaba a ser represivo yo a veces me gusta generar un tipo de polémica y me planteo seriamente si en España la única o el límite más importante por el que no existe el vestido libre gratuito es un confederante que lo impide realmente lo impide de manera categórica porque si no existiese ese convenio de la OIT el despido ahora cuando dices el despido no es libre ¿cómo no es libre? bueno puede ser libre pero es invernalizado pero un despido no invernalizado es lo que en España no puede ser porque hay convenios internacionales que hay un equipo de lo que viene decía en una cosa lo contrario que a ellos que en materia de igualdad de género la normativa española es mucho mejor que el marco sí que ha mejorado los mínimos establecidos en el ámbito internacional y en el ámbito europeo lo que ocurre es que se incumple sustancialmente la propia normativa aunque sea mejor que la europea que la internacional es verdad que en muchos aspectos es muy difícil de probar y por lo tanto es muy difícil de garantizar pero bueno la segunda cuestión que me gustaría hablar es la protección del embarazo porque la carta socioeuropea habla de una cuestión que en España está resuelta y es la siguiente la protección a la trabajadora embarazada normalmente se generaba desde el momento en que la trabajadora comunicaba al empresario que estaba embarazada hasta que se le incorporaba a su puesto de trabajo etc. es cierto pero normalmente es cierto que si se discrimina antes o después el despido la sanción por embarazo o lo que ocurra sigue siendo discriminación lo que ocurre es que la prueba digamos casi automática porque no es automática pero casi automática se producía desde la comunicación del embarazo hasta el momento en que ella se reintegraba y demás evidentemente eso no significa que no se pueda despedir a una trabajadora embarazada o que el despido de una trabajadora embarazada siempre sea nulo eso es una pregunta que siempre pongo en el examen a mi mujer donde mía y si todo el mundo falla porque el despido puede ser obviamente nulo si estoy embarazada y robo el hecho de estar embarazada no me protege frente al hecho de que yo estoy despedir a un empresario quiero decir o procedente lo que no puede es despedirme porque estoy embarazada pero puede ser o procedente o nulo lo que no puede ser es improcedente o es nulo por diseminatorio o hay causa y entonces es procedente bueno pues esta protección en la parte social europea es desde la comunicación del embarazo a sobre todo la trabajadora se le incorpora pero claro aquí entran en colisión distintos derechos la obligación de que el empresario mi obligación como trabajadora de que cuando atención he hecho mi obligación como trabajadora no mi obligación como candidato a ocupar un puesto de trabajo no voy a decirle a la gente que mienta porque porque no además no se puso el tribunal pues pero hay una sentencia que le da la razón a una trabajadora que mintió en el momento de acceder a un empleo cuando le preguntaron si estaba embarazada y le dijo bueno ya es que sí entonces la contrataron no está contratada el único que está embarazada y automáticamente el empresario les pidió por transgresión de la bonanza contractual entonces ya se cuidó los tribunales y los tribunales dijeron que no había no había una transgresión de la bonanza contractual porque el empresario iba a basar su decisión de contratarla o no en base a un hecho que debía ser irrelevante por lo tanto si ese hecho debía ser irrelevante ya podía mentir o no mentir bueno pero una vez ya estando contratada la trabajadora tiene la obligación que comunica que está embarazada si el puesto de trabajo le puede generar un riesgo para ella o para el jefe pero en el resto de las situaciones no tiene por qué comunicarse a un empresario salvo que quisiera esta protección que establecían en un primer momento no solo la normativa internacional no era normativa europea sino también la normativa española pero claro eso generaba un problema y el problema era que muchas veces todos sabemos cómo son los centros de trabajo muchas veces el empresario era conocedor de que la trabajadora estaba embarazada antes de que la trabajadora se lo comunicara porque bueno si se no vean semanas se puede perder el hijo y todo lo demás no toda la gente es igual de reservada respecto a lo que le ocurre en su vida privada entonces en las ocasiones existía riesgo que si la trabajadora no lo comunicaba el empresario se enteraba antes de que ya se lo comunicase ese despido ya no quedaba dentro de la protección y por lo tanto ya tuviese la carga de probar de tener que demostrar que la habían despedido la que habían sancionado etc. pues está muerto bueno esto en España se resolvió en el artículo 53 y en el 55 del Estaturo de tal forma que para que no haya se colisión de derechos por eso decía que en el ámbito interno los derechos los tenemos mejor establecidos otra cosa es que se cumplan en España o en la procedencia o en la movilidad es automática desde el momento que estás en la vida independientemente de que lo hayas comunicado o no al empresario pero claro yo he puesto la última sentencia del Tribunal Recepcional que tiene un voto particular de un laboralista que me lleva a este gracias de un laboralista de frente al profesor Fernando Valdés porque esa sentencia no es de un despido es de una no superación de un periodo de prueba una no superación de un periodo de prueba en la que además la trabajadora no le había comunicado al empresario que estaba embarazada y los indicios por los cuales se le entendió que no superaba el periodo de prueba no eran lo sencillamente contundentes a juicio del tribunal para entender que había habido discriminación porque si realmente estaban discriminando lo habían hicido muy bien porque no superaba el periodo de prueba en línea y en otros niños y no se pudo demostrar que en base a indicios que era porque estaba discriminado bueno yo tengo muy serias dudas pero bueno en realidad según la sentencia no se pudo demostrar que la no superación del periodo de prueba tenía algo que ver con el embarazo de la trabajadora por lo tanto interpretando estrictamente el artículo 53 del estatuto de 55 se entendió que eso no era destino sino no superación del periodo de prueba no entraba la protección del estatuto y que por lo tanto el resto de normas aplicables a España exigen la comunicación al empresario fíjense ustedes que si la trabajadora se lo hubiese comunicado al empresario antes de que hubiese entendido no superación del periodo de prueba no hubiese podido ocurrir a menos que el empresario entonces hubiese mostrado el motivo por el que no superaba el periodo de prueba y como Carlos ya me ha dicho que me quedan 5 minutos 4 ah 4 gracias 4 la igualdad en el periodo de la profesión se ve muy rápida muy esquemática ya acabo este precepto es el artículo 20 pero es que solo está la caza social revisada me da lo mismo porque ya he dicho que en España todo eso lo mejor hago etc lo he traído a colación por una cosa que no me resisto a reivindicar y que es el tratamiento actual en los planes de igualdad los planes de igualdad he dicho antes que eran uno de los instrumentos que en mi opinión más han hecho o más pueden hacer en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres en el periodo porque los planes de igualdad no se sitúan en el momento posterior cuando la discriminación es producida sino en el momento se presenta un espectro de trabajo corte inter de la provincia de Barcelona y en el corte inter se asciende a puestos intermedios de trabajo es decir para definir ese ser jefa de sección ha sido pentágimo cárcel centro de trabajo de corte inter de Barcelona de no sé dónde 200 trabajadoras o 2000 trabajadoras en el grupo ¿cuántas trabajadoras hay de jefas? yo no digo de centro de trabajo yo no digo ni de planta sino de sección cero siguiente centro de trabajo ¿cuántas trabajadoras hay en el puesto de abajo? 3000 en el puesto intermedio cero el puesto superior no se lo cuento porque cero 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 el puesto de intermedio y así centro de trabajo por centro de trabajo en toda la provincia de Barcelona había dos y el corte ingles le dijo el corte ingles le muestro motivo objetivo porque si tiene un submotivo objetivo no hay discriminación bien y dice más usted porque si tiene abajo numericamente más mujeres que hombres al puesto intermedio solo ascienden las mujeres solo ascienden los hombres y no las mujeres como el corte ingles no tenía un motivo la institución le dijo pues evita todas las comunicaciones a menos que usted implante un plan de igualdad entonces vamos a ver el segundo plan de igualdad que tampoco es el momento de extenderla pero por lo menos los hombres ahora ya llevan un uniforme y eso en el primer plan de igualdad no se consiguió y en el segundo ya se consiguió hasta ese momento hasta ese punto llegaba la desinfección pero si llegaban muchas veces se compraban con su dinero y lo tendrían se morar al 40% bueno a lo que iba la cuestión es que los fines de igualdad son un instrumento muy potente pero en la práctica por el mal uso que se ha hecho por el desconocimiento porque si hablamos dos se han convertido en planes que a veces centran únicamente medidas en materia de conciliación medidas en materia de acoso y derechos de las vías víctimas de violencia de agentes no tengo tiempo de defenderme pero que nadie me van a interpretar la conciliación no me parece mal me parece mal a algún tratamiento que se hace de la conciliación la conciliación es de la noca responsabilidad lo que supone dar demasiados derechos a una de las partes sin que se promueva que lo utilice el otro sexo o el otro no otro sexo en materia de conciliación por una parte en materia de acoso eso ha producido una dualidad de tratamientos y de protocolos que yo le he equivocado en esta mañana que ahí se empieza a hablar por la tarde todavía estaría hablando pues yo siempre doy a hablar de acoso no nos vamos tampoco es y en los derechos de víctimas de violencia de agentes está muy bien que existan derechos que intenten que la víctima de violencia de agentes sea doblemente víctima que es lo que hacen los derechos laborales a este respecto los derechos del estatuto y del estatuto básico del empleado público lo que hace el derecho de trabajo y el derecho de la función pública es que si una persona es víctima del hombre con el que tiene una relación amorosa, afectiva sexual, sentimental porque tengo que probarlo todo esa persona no sufre además una pérdida de trabajo o no sufre además sin tener derecho a una asistencia o si la asistencia no tenga necesidad de realizar con 15 días pero eso no es igualdad en el empleo y la profesión a mí me parece muy bien que se incluyen pero no creo que el orden de igualdad sea mejor que se incluyen el convenio colectivo el orden de igualdad tal y como nos parece la ley son un conjunto de medidas para identificar la igualdad real ¿dónde? en el empleo y la profesión entre mujeres y hombres se ha vaciado el contenido de los planes de igualdad de medidas de acceso de medidas de promoción de medidas de clasificación de medidas de retribución de medidas de promoción y ya simplemente como reivindicación y ya para acabar diré que es un derecho olvidado pero es un derecho olvidado en la aplicación práctica no es un derecho olvidado en la norma lo que quería resaltarles es que ya en 1961 muchas de las bases de lo que ahora nos parece novedoso e innovador y que pesadas son estas que vuelven con la igualdad con todo lo que tienen ya se ha reivindicado desde 1961 y uno se enfrenta a una estadística y sigue sin haberse avanzado demasiado no diré que no se ha avanzado mucho pero desde luego para los años que han transcurrido los avances han sido bastante limitados ya no ya aquí acabo porque ya no le quiero robar más tiempo a Carlos muchas gracias por su atención y quedado a su disposición para lo que se terminara y me toca acabar enlazando con algunas de las cosas que se han planteado esta mañana porque yo lo que voy a intentar es invitarme mucho pondré la ponencia por escrito que es bastante extensa la expresión de todos ustedes porque la hice ya bastante extensa para la asociación canaria de laboralistas y se trata de ver un poquito y decir bueno pero todo esto es aplicable realmente en el ámbito interno si yo me puedo ir a un juez y reclamar un derecho basado en un tratado internacional qué valor tienen las interpretaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales qué ocurre cuando se edita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos claro en la que yo he tenido que agotar las medidas internas y por lo que yo tengo una sentencia firme en mi Estado que dice lo contrario de lo que a lo mejor dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y qué pasa con toda esta polémica entonces yo creo que ahí hay que en principio decir algunas ideas claras la primera esto no tiene nada de nuevo lo que vamos a decir lo que yo voy a comentar ahora es lo mismo que se lleva diciendo por lo menos en el ámbito de la ley internacional el ámbito laboral que es el que más conozco en la ley desde siempre por lo menos desde que tenemos un Estado democrático lo que ocurre es que como se ha puesto de rey esta mañana el problema ha cobrado nueva actualidad cuando el Derecho de Trabajo ha empezado a hacer regresiones ajustes a la baja y en consecuencia hemos chocado con normativa internacional han empezado a aparecer puntos de frucción con normativa internacional entonces esto ha puesto en la actualidad la recuperación del valor del Derecho Internacional de los tratados internacionales etcétera entonces yo creo que para centrarnos en la cuestión hay que lanzar un mensaje muy claro hay una confusión entre tres conceptos y yo creo que hay que deslindarlos les podemos llamar como queramos yo les he llamado coactividad vinculación y eficacia pero vemos incluso que nuestras normas utilizan a veces otros nombres y se puede llamar de otra forma por ejemplo la eficacia que podemos llamar aplicabilidad bien coactividad es verdad que los tratados internacionales en materia de derechos sociales no tienen gran coactividad a veces ninguna y esto es evidente pero este es un problema bastante generalizado en el mundo del Derecho Internacional salvo en ciertos tratados que garantizan la libertad de circulación de productos de mercancías etcétera o las libertades económicas donde sí que hay elementos de coactividad y sanciones a los Estados pero en el resto del Derecho Internacional coactividad coactividad hay poca por lo tanto los tratados sobre derechos sociales no tienen el grado de coactividad que a nosotros nos gustaría no hay se decía esta mañana no hay un ejército internacional que le imponga a un país la igualdad de género por ejemplo o el derecho a una resolución equitativa suficiente pero que un elemento no sea coactivo no quiere decir que no vincula al Estado se supone que aunque no sea aunque no haya elementos de coactividad el Estado no cumplirá porque los tratados interna de guerra son plenamente vinculantes por lo menos en nuestro Estado una vez suscritos y se son tratados los ejecutivos que no tienen que desarrollarse por norma interna de guerra eso estaba claro desde la Constitución lo decía el artículo 97 de la Constitución pero curiosamente en nuestros tribunales suscitaba mucha duda hasta el extremo de que tenía que pararse una ley que es muy importante y que deberían leer todos nuestros jueces y todos nuestros juristas la ley 25 de 2014 de 27 de noviembre que ha venido a decir lo mismo que ya era obligatorio en España pero lo ha tenido que decir en forma de ley para que nuestros tribunales se entere y entonces por ejemplo esa ley en el artículo 29 y 30 habla de lo que le estoy diciendo la vinculación bajo los nombres de observancia ejecución utiliza en el que nos viene a decir que los poderes públicos en España el Estado en su conjunto está obligado al respeto de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales y que estos tendrán aplicación directa salvo que del tratado se desprenda otra cosa vinculan plenamente a todos los poderes públicos esto en principio jurídicamente está clarísimo es verdad que en el plan internacional nos encontramos con problemas para determinar exactamente a que queda vinculado un Estado porque generalmente ya salvo hasta mañana y no voy a insistir muchas veces los tratados no tienen obligaciones absolutas en materia de derechos sociales sino que establecen algunos condicionantes que difuminan un poco la obligación del Estado progresividad en el marco de sus posibilidades económicas se avanzará paulatinamente hacia el... bueno, bien pero yo no voy a insistir esta mañana en el salito de la interpretación la verán en la ponencia pero claro ahí hay una serie de elementos que tengan en cuenta y que no insisto en ellos primero la obligación del Estado de avanzar hacia el derecho reconocido en el tratado internacional el segundo el que hay ciertos derechos no condicionados la libertad sindical en principio no puede tener un condicionante de progresividad hay que reconocerlo el tercer elemento también los condicionantes generalmente afectan no al nivel mínimo básico esencial de cada derecho que es que hay que reconocerlo sino a los niveles superiores y cuarto las políticas de ajuste basadas en las crisis en las condiciones económicas y tal han de responder a razones claras evidentes justificadas objetivas corresponde al Estado justificar porque hay una paralización porque hay un retroceso porque si no lo hace evidentemente estará incumpliendo al tratado por lo tanto el que el tratado hable de progresividad y tal no quiere decir que el Estado tenga manos libres para hacerlo lo que quiera segundo es verdad también que a veces en los tratados internacionales en materia social se utiliza el técnico en el soft law y por tanto recomendaciones consejos orientaciones en las que el Estado realmente esto sí no le vincula le están fijando pautas de comportamiento deseables pero no vinculantes y por otro lado esto es una técnica que a mí me parece absolutamente insuficiente en materia de derechos sociales pero bueno eso llevaría a otro tema y en tercer lugar está claro que para establecer el grado de vinculación a veces nos encontramos con el problema que tienen las normas internacionales que son genéricas son generales tienen que regir para muchas situaciones y por tanto reconocen derechos en términos abstractos aparentemente por ejemplo cuando un Estado donde la General habla del derecho a una retribución equitativa no nos dice lo que es retribución ni nos dice lo que es equitativa posiblemente porque retribución en un país es una cosa y en otro otra y porque equitativa en un país puede suponer una cosa y en otro otra por tanto esta la obra habrá que integrarla eso es verdad es cierto pero esta es la misma indeterminación que tenemos por ejemplo nuestras normas constitucionales para los laboristas sabemos que la Constitución no habla de lo que es la libertad sindical reconoce el derecho de libertad sindical pero rápidamente los laboristas cruzamos vías y no pero la libertad sindical implica el derecho de fundar el derecho de asociarse el derecho de funcionar libremente el derecho de acción sindical el derecho de convocar huelga el derecho de negociar ¿por qué sabemos todo eso? pues porque estos derechos genéricos en las constituciones también en las normas internacionales se integran por dos vías que nuestra Constitución las reconoce y son las mismas que existen en el plano internacional primero el acero internacional en la materia cuando hablamos de derechos de derechos humanos de derechos sociales de derechos civiles políticos económicos culturales hay un acero internacional que indica lo que quiere decir ese derecho y libertad sindical se entiende esto y puede ser que haya alguno problemático como el de huelga que yo creo que está claro pero bueno puede haber empresarios que lo duden o algunos estados que lo duden pero sí que hay un acero internacional aplicable que es en el fondo lo que dice nuestro artículo 10 2 para interpretar la Constitución o sea es que hay muchas normativas internacionales en la materia cuando hablamos de libertad sindical vea usted que se dice internacionalmente en materia de libertad sindical y segundo el órgano aplicativo quien fija lo que dice la Constitución del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional es el que interpreta exactamente el contenido concreto de cada proyecto esto en el plano internacional es exactamente igual tenemos el acero internacional incluso el no ratificado por el Estado en muchas sentencias que han aplicado a solucionar algunas cuestiones tratados no ratificados por un Estado me recuerdo al caso de Turquía por ejemplo con la libertad de los sindical de los empleados públicos donde se aplicaban convenios de la OIT no ratificados y el Estado turco se oponía diciendo es que yo no los he ratificado y yo decía sí, sí pero yo no es que se los aplique directamente yo los utilizo para entender cuando usted reconoce el derecho de libertad sindical a los empleados públicos si eso incluye el derecho a negociar o no que se entiende internacionalmente por libertad sindical y por lo tanto yo eso lo aplico porque internacionalmente se entiende que no hay libertad sindical sino hay un derecho de negociación o participación en la determinación de las condiciones por lo tanto se integra por ese acero internacional y se integra por las resumciones de los órganos aplicativos que fijan la interpretación auténtica correcta del tratado me da igual que sea jurisprudencia o no eso es relevante para otros efectos por ejemplo para recurrir laboralmente en casación para modificación de doctrina se admiten las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por otros órganos jurisdiccionales vale el Comité Europeo de Derechos Sociales posiblemente formalmente no es jurisdiccional aunque materialmente no sea no podré fundar seguramente un recurso de casación en una interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales pero sí vinculará al Estado porque está fijando la interpretación del artículo es decir el Tribunal no tendrá que razonar aplico directamente la decisión de fondo tal del Comité Europeo o el informe lo que tendrá que decir es aplico el artículo tal de la Carta Social que quiere decir esto conforme sea interpretado por los órganos aplicativos del programa y esto es evidente esto no tiene ninguna duda el Tribunal Supremo lo he dicho infinidad de veces y no lo han aplicado los tribunales pero verán ustedes incluso sentencias donde se hacen cuestiones muy importantes en materia laboral se fundamentan las resoluciones precisamente en base a en algunos casos incluso a declaraciones interracionales ni siquiera hay recomendaciones decisiones sino declaraciones de la Conferencia la Conferencia dice una declaración y eso nos sirve para interpretar lo que quiere decir un determinado derecho por lo tanto yo creo que la vinculación es clarísima y la eficacia también claro si vinculan hay que suponer que se aplican ¿cómo se aplican? pues también nos lo dice esta ley desde el 25 de 2014 aludiendo al concepto de eficacia aludiendo al concepto de prevalencia y nos está diciendo la realidad lo primero es que en un estado social de derecho en un estado democrático avanzado socialmente hay que suponer que las normas en materia de derechos sociales de rango internacional firmadas por ese estado es porque las va a cumplir yo diría la primera vida de eficacia es la fuerza moral que tiene usted se ha comprometido cúmplalo y eso es verdad que ocurre muchas veces por lo tanto la eficacia venga muchas veces directamente del propio cumplimiento por el estado pero en otros casos de lo que nos dice esta ley que es lo que nos decía la constitución que es lo que dice la convención de bienes sobre los dados es decir que no es nuevo pero hay que decir solo a los jueces en forma de ley para que lo entiendan y que nos dice pues que si existe contradicción entre un tratado internacional no solo en derechos sociales sobre cualquier materia y una ley interna y lo dice la ley española ya no lo derivamos de la constitución que lo decía ya no lo derivamos de la convención de viena ya no lo derivamos de la cero internacional lo dice directamente una ley del 2014 el juez debe inaplicar la ley española y aplicar el tratado internacional y lo dice con esas palabras así de claro y le llama prevalencia del tratado internacional es que es clarísimo es que esta es la eficacia es que usted puede aplíquelo directamente no plantea una cuestión de constitucionalidad no molesta el tribunal constitucional aplíquelo usted directamente no cuando contradiga la constitución que en principio el tratado no debería contradecir la constitución incluso prevé la posibilidad de que se declaren inconstitucionales los tratados internacionales lo que puede generar responsabilidad del estado del plan internacional pero el plan internacional la constitución está por encima pero salvo la constitución si hay contradicción entiende usted derogada la ley española y aplique el tratado internacional y si hay una ley posterior que contradice el tratado internacional ignórela porque no se puede derogar el tratado internacional por lo que disponga la normativa interna y esto insisto que siempre ha estado claro con la constitución con el derecho internacional hoy está claro también con la legalidad ordinaria por lo tanto ya a partir de ahí el que no lo quiera entender pues lo que hay que llevarlo es a un parrulario otra vez pero sigue sorprendente sigue suscitando dudas yo creo que esta es una primera limitación de conceptos en fin habría que decir muchas más cosas pero es fundamental bien segunda además de esto hay que tener en cuenta que todos los órganos normalmente aplicativos que existen que es establecer obligaciones para los estados en desarrollo de lo que dice el tratado internacional por lo tanto evidentemente el comité establecido para aplicar el PIDE el comité europeo de derechos sociales los comités de libertad sindical de la OIT pues tienen una función de interpretar los tratados establecer de alguna manera en qué obligaciones se deberían entender aplicables a los estados pero estas vías para mí tienen siendo muy importantes como ahora veremos tienen algunos problemas el primero ha salido esta mañana la lentitud claro la mayoría de vías salvo la de la Carta Social Europea el protocolo del procedimiento de las normas colectivas las demás exigen agotar la vía interna claro si pensamos en términos laborales agotar la vía interna supone he ido a juicio he recurrido en suplicación si había el derecho me iba en caso hacía una bonificación de doctrina después por lo menos he intentado el amparo pues estoy hablando de derechos humanas lo tengo que intentar durante años años y años y luego me voy a la vía internacional entonces ¿qué ocurre? pues que muchas veces la solución de estas vías internacionales es poco eficaz para el caso concreto sirve como precedente que es el valor fundamental que tiene es que se ha establecido la interpretación ustedes jueces aplicarán casos sucesivos pero muchas veces para un particular es problema además en muchos casos estas vías requieren de la colaboración de los estados por ejemplo el PIDES el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para que tengas una vía masífica de reclamaciones y que el Estado ratifique el protocolo facultativo España lo ha hecho afortunadamente pero los sábados que no lo han hecho esa vía está cercenada para sus particulares en la Carta Social Europea nosotros tenemos porque la vía de reclamaciones colectivas cercenada por tanto tiene que haber una cierta colaboración después en tercer lugar estos días son escasamente coactivas por tanto muchas veces se llegan resoluciones que no se pueden aplicar incluso en España hemos tenido que rectificar este año también nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial para dejar claro un problema que he tenido pero que se ha dejado claro muy insuficientemente claro cuando el Tribunal de Derechos Humanos dicta su sentencia nosotros ya tenemos sentencia firme española y nuestro Tribunal Constitucional venda a los ojos ha dicho claro es que las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos no permiten revisar la sentencia firme española entonces se decía ¿de qué me sirve? y ahí hay un caso muy famoso que ya les cuento el caso Fuentes Bobo que duró años y años el que el pobre señor recorrió toda la cadena de sentencias todas las perdió hasta que llegó al Tribunal de Derechos Humanos le dieron la razón le dijeron que su despido era injustificado pero el señor llevaba a la calle ya la tira de años y entonces vuelve y dice si era injustificado ahora que revisen la sentencia me cambia y dice no porque la sentencia es firme y no tenemos por qué revisarla porque el Tribunal de Derechos Humanos le dio no sé si era un 6 milenio o lo que fuese no lo que fuese se queda usted con eso y de gracias entonces el señor vuelve de toda la cadena de recursos y acaba en el Tribunal de Derechos Humanos no permite entrevistar la sentencia española pero el señor tiene una sentencia magnífica que le vale para colgarse la de un cuadro por esta pared tremenda pero para eso he recorrido dos veces todo este camino que me ha llevado más de 10 años pues ese del caso fue el desboco entonces como esto era insostenible pues hemos reformado la ley brárica del poder judicial en el 2015 para introducir la posibilidad de que las sentencias del Tribunal Europeo la reforma que se produjo presidente de la ley 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 que se produjo por la ley orgánica 7 de 2015 el 21 de julio para admitir que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos permitirán revisar las sentencias de la ley de la ley se convierte en parcialmente ineficaz entonces esto se ha permitido ahora pero claro se ha permitido unos términos tremendos que dice bueno vale si usted está ya moribundo pues vamos a ver si le salvamos porque dice se abrirá la ley de revisión solo si las violaciones de tal gravedad y naturaleza que sigue produciendo fe pero si le han vulnerado los derechos es una cosa normal usted se trozo es muy grave muy grave entonces veremos si además usted se debe mostrar que no puede ser reparada de otra manera o sea si hay otra posible reparación o sea ojo porque como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos me voy a fijar una indemnización pequeñita pues ya le han reparado y además nunca podrá perjudicar esto parece lógico si los derechos han pedido que vuelvan a hacer por tercero es una vida muy excepcional pero bueno por lo menos ya se ha reconocido que alguna eficacia tienen estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero uno dice ¿y las refunciones de todos los demás órganos? ah eso no se ha contemplado se han olvidado de un pides por ejemplo es fundamental también si he ratificado el protocolo facultativo pues supone que la decisión que me digan que en el sentido que he incumplido deberá dejar sin aceptar la sentencia española bueno pues eso se han olvidado de decirlo entonces el problema es que las vías a través de los órganos aplicativos son muy importantes van a fijar precedentes deberían establecer criterios que los tribunales apliquen pero muchas veces pueden ser rápidamente insuficientes y acabo para no pasarme del tiempo entonces ¿cuál es la vía de aplicación? por la vía a través de los órganos aplicativos judiciales del Estado es que cualquier juez español es juez dotado de la capacidad de control de convencionalidad de determinar lo que hay sobre el 25-2014 usted esta ley la analiza y la ve contra el tratado internacional aplica el tratado internacional no es su última palabra ya recurrirán si no están de acuerdo ya se llegará a donde se llegue pero no se plantea usted dudas si en la ley contradicción con la constitución bueno pues entonces ya tenemos que ver que ocurre seguramente usted tendrá que plantear la cuestión de constitucionalidad del tratado ver si es constitucional o si no difícilmente podrá dejar sin efecto la constitución en base a un tratado internacional pero en todo el resto de legislación no tenga duda la ley ordinaria está por debajo del tratado internacional y por tanto la puede usted aplicar esto plantea dos problemas que yo acabo con ellos y ya no hay muchas más claras en la ponencia pero se las dejo plantea dos problemas o mejor dicho tres porque yo quiero rebajar el optimismo que una intervención de esta mañana sobre la carta social la deja plantea tres problemas y hay que decirlos claramente porque por ejemplo dice pero hay un voto particular hecho magistrado sí pero si no lo recuerdo mal las salas son 25 o sea que hay 17 que han pensado lo contrario y es una sala como la de Cataluña en la que hay una mayoría de magistrados de tendencia progresista ojo no es que sean los conservadores frente a los rojos no es que el tema no está tan claro como parece hay 17 y 8 y los 8 son muy importantes pero los 17 también entonces no podemos y las matemáticas dirán ojo más importante los 17 que los 8 pero bueno yo creo que hay que dejar sentadas tres cositas la primera que me parece muy importante tenemos mucha visión y esta mañana ha salido y yo quiero remacharlo y si fuésemos matemáticos operaríamos con matemática de conjunto que no es que la constitución dice esto y el tratado dice esto y no pasa nada no hay conflicto de normas o sea son diferentes conjuntos diferentes ámbitos de protección una cuestión puede ser acorde a la legalidad ordinaria puede ser acorde a la constitución puede ser acorde a la Unión Europea pero contrario al tratado internacional pues no pasa nada usted aplica el tratado internacional esos son diferentes ámbitos de protección por lo tanto no siempre que no digan lo mismo hay contradicción si la protección que depara alguno de estos instrumentos es superior es la que usted debe aplicar porque eso no supone incumplir los demás en principio hay que partir de que en materia de derechos fundamentales derechos humanos derechos sociales etcétera estamos hablando siempre de que cada norma garantiza un nivel mínimo de protección si se supera por otra norma mucho mejor por lo tanto no hay contradicción porque hay normas superiores entonces esta es la primera idea que yo tendría en cuenta estamos en conjuntos diferentes pero tangenciales vale este conjunto no revela un problema este tampoco pero este sí y por lo tanto yo aplico este lo que no quiere decir contravenir vosotros quiere decir que aquí bien aquí bien y aquí mal por lo tanto aquí hay que correr en base a este ámbito de protección que en el fondo es lo que hacemos diariamente no cualquier contradicción de derechos sin constitucional puede ser perfectamente constitucional no entrar en contradicción con la constitución porque no dice nada pero hay una ley ordinaria que establece esto y usted la contraria o incluso no hay una ley pero hay una orden ministerial que dice esto y usted no actúa en un acto de conformidad por lo tanto es un problema no de constitucionalidad no de legalidad si de derechos porque hay una norma infradegal que pues esto es exactamente igual entonces esta es una primera idea que yo creo que tendría habría que tener muy en cuenta la segunda idea por descargar un poquito es que claro yo idea de partido de que la resumción en los órganos interpretativos de los tratados hay que aplicarlas vinculan pero no porque vinculen la resolución a mi eso me da igual hay gente que dice que sí hay gente que dice yo soy de los que dije en una de las posiciones que aparecía en la proyección de cada administración y yo creo que vinculan porque fíjame la interpretación del tratado por lo tanto a mi me vincula el tratado y si el órgano aplicativo me está diciendo que el tratado es esto pues eso es el tratado yo no puedo inventar otra cosa entonces a mi me vinculan desde esa perspectiva yo aplicaría el artículo tal del tratado que sus órganos lo han interpretado que quiere decir esto pero luego hay una segunda operación por eso cuando se habla del contrato de emprendedores yo digo ojo ojo porque el contrato de emprendedores lo que está reclamando la gente yo no lo desprendo de las resoluciones del comité de operaciones finales porque el órgano aplicativo interno tiene luego una segunda labor vale a mi me vincula pero que quiere decir ese artículo en relación con mi derecho por ejemplo el periodo de prueba del contrato de emprendedores que quiere decir que como hay un periodo de prueba exagerado que se ha considerado contrario al derecho a un preaviso suficiente el despido es improcedente o nulo no seguramente no he tenido ocasión de hablar con muchos jueces y más o menos todo se entiende cuando solo explicas que previsiblemente lo que quiere decir eso es que habrá que reconocer una indemnización por falta de preaviso esa es la valoración que hace el juez nacional cuál es la consecuencia de ese pronunciamiento en mi ordenamiento en España la falta de preaviso no anula la extinción conduce a una indemnización por falta de preaviso y por lo tanto seguramente la aplicación la vinculación no me lleva a declarar el despido un paciente me lleva a eso lo pongo como ejemplo a lo mejor no a lo mejor eso es el contrario y lo que quiero decir es que el juez que ha de valorar qué consecuencias qué impacto tiene esto en el derecho interno y ya por acabar la tercera cuestión es que hay un problema que a mí sí que me preocupa y lo explico me preocupa la punición con el derecho europeo del derecho internacional y lo explico muy brevemente los tratados vamos cuando hablamos de derechos sociales los tratados en materia de derechos sociales contemplan derechos sociales por eso son tratados en materia de derechos sociales económicos culturales pero el derecho de la Unión Europea no contempla derechos no contempla un derecho social pero fundamentalmente contempla libertades económicas y por tanto claro los criterios interoperativos son diferentes a mí no me extraña que en el caso laval choquen las interpretaciones ¿por qué? porque la Unión Europea no debería ser así pero es así por desgracia pone en primer lugar las libertades económicas mientras que evidentemente el Comité Europeo de Derechos Sociales su tratado el tratado que él aplica no contempla las libertades económicas más allá del derecho a la libre empresaria y por tanto pone en primer lugar el acento de los derechos sociales lógicamente si uno interpreta una norma desde las libertades económicas es muy posible que la conclusión a la que llegue sea diferente a la que pone a la que se llega desde otro tratado que contempla o desde otra lógica que contempla son los derechos sociales y claro el problema es que esto no tiene fácil solución porque las dos interpretaciones vinculan al Estado y aquí difícilmente podemos decir que son ámbitos de protección diferentes por aquí lo que están en juego son derechos diferentes en el ámbito de la Unión Europea puede haber un derecho de libertad de desplazamiento de libertad de instalación libertad de circulación que en el tratado internacional sobre derechos sociales no existe y por lo tanto no es un problema de que el derecho de huelga esté más protegido en un tratado que en otro es un problema de cómo conciliamos el derecho de huelga con otro derecho que existe en la Unión Europea pero que no existe en el tratado de instalación y eso yo sinceramente no lo encuentro solución lo veo el problema diabólico que tenemos en este momento lo ideal sería uniformar los criterios uniformar interpretaciones si no lo hay ¿qué podemos hacer? lo que a mí me gustaría el principio de máxima protección de los derechos humanos y por lo tanto los derechos sociales son también derechos humanos y por lo tanto el principio de máxima protección me parece que tienen que permanecer sobre las libertades económicas es lo que me pide el corazón y el cuerpo pero no tengo nada claro que en la actual situación internacional sea lo que vaya a prosperar bien yo me quedo ahí muchas gracias y ahora les damos cinco minutos por último así que si quieren preguntas sobre alguna de las tres intervenciones o alguna opinión y si están ya muy muertos para abonar tu último argumento el 10.2 de la Constitución Española dice que lo que se debe interpretar a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos es la norma de derechos fundamentales y eso le da primacía a la interpretación de los derechos fundamentales por sobre otra libertad así que si la libertad económica la libertad de circulación no es un derecho fundamental es decir en este caso el criterio internacional a ser aplicado por el juez local es el de derecho humano otro derecho que lo va con un tratado hay tratados que regulan miles de otras cosas derecho del mar etcétera esos no son los tratados de los que habla el 10.2 si, si es lo que creo lo que pasa es que lo que estamos viendo del actual Tribunal Constitucional del Tribunal Constitucional de la Unión Europea y demás es otra interpretación hacen pruebas de las libertades económicas ¿en base a qué? pues en base a pues eso al poder de los mercaderes lo que pasa es que en muchas ocasiones lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es a ver servirse con este parámetro interpretativo ya no de la propia Constitución sino de los propios fines que establece la norma sobre la que se está enjuiciando la Constitucionalidad es decir que está utilizando los fines que la propia norma pretende como criterio define el fin legítimo lo examina desde ahí con lo cual rebaja en realidad el criterio de Constitucionalidad al criterio de legalidad es la legalidad ordinaria la que le sirve para enjuiciar la Constitucionalidad yo creo que eso es un eso es uno de los defectos más grandes más relevantes que está teniendo la actuación del Tribunal Constitucional en este modelo porque utiliza de forma poco justificada el principio de proporcionalidad muy poco el razonamiento de la proporcionalidad que en realidad lo que exige es que evalúen bien cuál es la finalidad legítima de la norma y utiliza como parámetro la propia legalidad para establecer ese fin legítimo sin embargo si el fin legítimo fuera el tratado de la máxima en relación con los derechos fundamentales necesariamente tendría que que llevar primero a un razonamiento más elaborado de la proporcionalidad más justificado y entonces exige tendría que exige sin constitucional lo que pasa es que yo creo que estamos existiendo un fenómeno muy curioso que es reformar la Constitución por vía de interpretación porque claro yo por ejemplo lo que decís de interpretación rebajada claro es decir yo la cambio directamente diciendo que lo que estoy haciendo es interpretarla porque claro después de 24 años de hablar el tribunal constitucional o 23 de que hay un contenido esencial de los derechos fundamentales en las sentencias laborales que hemos tenido de una vez que la representación colectiva no tiene contenido esencial es lo que diga la ley en cada momento llevan 23 años diciendo que hay un contenido esencial del derecho fundamental que además lo han fijado que contenido esencial por tanto uno se queda perplejo pero lo han dicho con toda tranquilidad o sea y se irán hasta que los paremos bien pues si les parece vamos a dar paso a las comunicaciones y que hay un trece están todas colgadas hay algunas muy interesantes y no sé cuántos se exporran cuántas personas hay que exponer pero algunas personas no han podido no han podido